Hola, venimos a mostrarles ahora una Sig Sauer P238, calibre 3.80. Medidas de seguridad, ya sabemos que está descargada. Esta es una pistola pensada para porte oculto, por eso su tamaño, sus dimensiones y su capacidad. Es una pistola con capacidad de 7 rondas más 1 en la recámara. Es una pistola muy chica, tiene un cañón de 2.7 pulgadas, tiene un largo total de 5 pulgadas y media. O sea, no es un arma muy grande. Aún así, es un arma, aparte que es un arma muy bonita, es un arma precisa en las distancias cortas. Tiene sus miras nocturnas, que pueden ver los puntos en la mira trasera. Como ven, la forma de la pistola es parecida a la 19-11, obviamente en una escala mucho más pequeña. Pero el seguro, es muy parecido al estilo de la 19-11. Trae un liberador del carro, también parecido. En sí la forma. Esta en particular trae otros grips, que se le cambiaron los originales. Pero hay un modelo de esta misma, que viene ya de fábrica, con esta marca de grips. Para desmontar el carro, vamos a correr el carro hacia atrás. Y esta escotadura que se ve aquí, hay que alinearla en esta parte. Para poder sacar la pieza, esta que es el retenedor del carro. Corremos a esta altura, empujamos un poco esta pieza por el lado opuesto. Jalamos, retiramos, y listo. Queda el frame, el slide. Desmonta la guía con su resorte. Y este es el cañón. No es nada complicado para desmontar, para hacer la limpieza. Es relativamente sencillo. Esta escotadura que se ve aquí, es la que va a dar la cara hacia el cañón. Como es el resorte, metes la guía. Y aquí está. Para volver a poner el carro. Estas piezas, estas escotaduras. Van a entrar en estos rieles. Pones desde aquí. Esta pieza la deprimes. La que puede correr hacia atrás. Lo vuelves a alinear. Y otra vez a colocar la pieza aquí. Listo. Una hermosa Six Sauer P238. Espero que les guste. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.